En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Instituto Nacional de Migración de México, INM, informó este domingo 30 de julio que alrededor de 160 personas migrantes, entre estas cuatro nicaragüenses, han sido víctimas de trata de personas entre 2018 y 2023. Por nacionalidad, 48 provenían de Venezuela, 35 de Honduras, 32 de Guatemala, 23 de Colombia, 10 de El Salvador, 4 de Nicaragua, 3 de Paraguay, 2 de Perú, 1 de Cuba, 1 de Brasil y 1 de Argentina, según el reporte. Según el comunicado, la entidad asistió a 89 mujeres y 35 hombres por explotación sexual, 11 mujeres y 25 hombres por explotación laboral. Ejecutando 28 retornos asistidos a sus países de origen y se regularizó su estancia en el territorio mexicano a 132 por razones humanitarias. Centenares de capitalinos se congregaron en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, ubicada en las sierritas de Managua, para participar de la bajada del Santo Patrono Capitalino Santo Domingo, que empezará desde este 1 de Agosto, 10 días de fiesta y peregrinación por la capital. El arzobispo de Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes, ofició una misa previa a la bajada de la imagen, recordando a los promesantes que la Iglesia Católica no es una iglesia instalada, sino una iglesia en salida que va por el mundo caminando con alegría y llevando la fe. A través de un comunicado del Consejo Nacional de Universidades, CNU, confirmó que tomó posesión de las últimas universidades privadas que fueron ilegalizadas por el Ministerio de Gobernación al Servicio de la Dictadura el pasado 28 de julio. A 24 horas de anunciarse la ilegalización de la Universidad Evangélica Nicaragüense, Martin Luther King, UENIC, y la Asociación Universidad de Occidente, UDO, el CNU divulgó un comunicado anunciando su posesión. El régimen sandinista ha expulsado a alrededor de 65 religiosas entre 2022 y 2023 y ha prohibido la entrada a otras seis de congregaciones religiosas para un total de 71, según denunció la abogada Marta Patricia Molina Montenegro, investigadora y autora de los informes Nicaragua, una iglesia perseguida. Según Molina Montenegro, han sido afectadas 10 congregaciones religiosas en todo el país y aseguró que en este momento no es posible encontrar ninguna congregación con religiosas extranjeras porque todas han sido expulsadas. Y en el hábito internacional, mientras el presidente Emmanuel Macron redobla esfuerzos para ayudar a alcanzar una solución pacífica en Níger, este lunes el gobierno francés advirtió de la posibilidad de que Rusia intente aprovecharse del golpe de estado de la semana pasada en el país africano. La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, consideró que la crisis de Níger incluye a todos los ingredientes habituales de desestabilización al estilo ruso-africano, según dijo en unas declaraciones al canal de televisión BFMTV. Por ejemplo, recordó el elevado número de banderas rusas que exhiben quienes apoyan el golpe y los eslóganes de corta y pega que se han visto en protesta antifrancesas y prorrusas en otros países africanos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Quiero comenzar con una noticia que es positiva desde el punto de vista del comercio, el transporte de carga centroamericano, el traslado de mercancías a lo largo del Istmo. Y sobre todo, y ojalá y que sea así, por lo menos yo consideraría que es un paso adelante para evitar más chantajes de la dictadura de Daniel Ortega. A partir del 11 de agosto, 10 de agosto y 11 de agosto, próximo, el ferry de transporte entre Costa Rica y El Salvador va a iniciar operaciones. Escuche bien, se trata de un buque con una capacidad para 100 furgones dentro de su espacio. 100 furgones que van a salir cada martes y viernes. Ese es el calendario que se han puesto entre Costa Rica y El Salvador a partir del 10 de agosto próximo. El ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Luis Amador, aseguró que el servicio busca transportar las mercancías de una forma más rápida y económica. Amador dijo que el primer viaje se realizará entre el puerto de la Unión de El Salvador para llegar a Puerto Caldera en Costa Rica un día después. Se trata de una operación que, según dijo Amador, mejorará la competitividad de ambos países a nivel regional al establecer una nueva ruta de exportaciones e importaciones. Además, dijo que el primer viaje desde Costa Rica se realizará el 11 de agosto a las 8 de la mañana, mientras que la Asociación Salvadoreña de Transportistas informó que este país va a realizar el primer viaje el 10 de agosto. Se estima, escuchen bien, aquí están las diferencias, se estima que el recorrido de este ferry es de 360 millas náuticas en un buque construido en Alemania de carga rodada y pasajeros con carriles de 3 metros de ancho y una altura de 4,80 metros o 5 metros. Estamos hablando, de acuerdo a la información que han divulgado, que los tiempos de traslado de mercancía van a pasar de 96 horas. Este es el comunicado oficial que habla de la inauguración del ferry. Estamos hablando de una reducción significativa de horas en el traslado de mercadería, porque pasaría de 96 horas, que es actualmente a través de tierra, a solamente 18 horas en una misma ruta. Es rapidísimo. Ahora, ¿que pasan más furgones por tierra? Por supuesto que van a pasar más furgones por tierra, pero esto definitivamente es un paso adelante para la región y vuelvo al punto en el que decía hace un rato. A mí particularmente me parece que es correcto, lo celebro, me regocijo con esto porque no sé qué va a pasar más adelante, no sé, pero definitivamente que se le quita a Ortega de la mano, sino la totalidad, una parte del chantaje que tiene cuando dice es que si ustedes se portan mal conmigo, yo cierro las fronteras, pues se rala. Por lo menos estos 100 furgones cada martes y cada viernes no se van a quedar trancados en una frontera solamente porque al dictador no le gusta que le digan las cosas en su cara o que se fallen resoluciones en las cuales se le sancione de manera moral, al menos o a lo mejor en algún momento deciden apretarlo con más fuerza y no tendría ya todas consigo, sino que a través del ferry entre Costa Rica y El Salvador, el transporte centroamericano por lo menos tendría una alternativa. Nosotros decimos que esto es la solución completa, pero por lo menos para el chantaje de Ortega esto es una alternativa y eso me parece a mí que es altamente positivo y por eso quería comenzar con esta información porque es de más sabido que Ortega le dice a los centroamericanos bueno, ustedes quieren, ustedes me van a apretar entonces yo voy a cerrar la frontera. Listo, manos arriba cediendo al chantaje de este delincuente en el poder. Díganos, ya hay que... 200 semanales. 100 fur... ¿Qué cosa? Probablemente estaría en un promedio entre 800 y 1000 furgones mensuales. Estamos hablando, me pregunta doña Díquel, por temas financieros ¿cuánto cuesta el traslado y cuánto estaría dejando de percibir por ejemplo un país, como en este caso la dictadura si de pronto decidieran que no ocupan más esos 100 furgones entre martes y viernes el territorio nicaragüense? Por ejemplo, Vargas explicó aquí está el dato Vargas explicó que las tarifas hacia un solo destino es decir, si van solamente de Costa Rica para El Salvador cuesta entre 1145 y 1360 dólares cada uno o sea, por unidad completa es decir, el cabezal y el trailer cada cabezal y cada trailer cuesta entre 1145 y 1360 pongámosle que sea 1250 pongámosle de promedio y estamos hablando de 100 800 mensuales 800 furgones al mes por 1250 solo de ida solo de ida solo de ida porque solo de ida un millón de dólares ahí mismo promedio para que vean ustedes lo que significa el ferry y además de eso nuevamente se le quita al nazi del Carmen y a su esperpéntica y esquelética consorte el chantaje de estar diciendo bueno pues entonces si ustedes me van a hacer esto hago esto se acabó por lo menos aún no estoy diciendo de nuevo que esto es la solución absoluta pero al menos desde la perspectiva de no dejarse chantajear completamente tienen ahora una alternativa de decir sabes que bueno pueden cerrar la frontera y por lo menos estos 100 furgones van por el ferryman que dice no porque a ver a ver todo este toda esta ruta está trazada sin afectar soberanía marítima de Nicaragua todo eso está a menos que le mande un buque pueda decirle que no pueden pasar lo cual tampoco es descartable porque Ortega en su molestia puede decidir simplemente que él no deja pasar a nadie lo cual implicaría unas unas consecuencias mayores desde la perspectiva de estabilidad para la región pero yo me me alegro mucho porque es un avance en la región y me alegro muchísimo porque a Ortega se le quita por lo menos una parte del chantaje ya tienen alguna alternativa para sortear ese chantaje así que me parece que que es importante y positivo esta esta información que se nos da a conocer el fin de semana recuerde usted que su sonrisa es importantísima y tienes que cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida 305-223-7766 es el teléfono recuerde que ahí el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están esperando que usted se acerque para la endodoncia la extracción de piezas con o sin porcelana problemas de apiñamiento de dientes separación de dientes frenillos todo esto lo están resolviendo allá en la 105-00 West Flagler el mejor consultorio médico para su problema dental es Sweetwater Dental Clinic limpieza dental que le deja sus dientes tan blanco como un coco por dentro todo esto lo puede adquirir 305-223-7766 y el teléfono márquele haga su cita y el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo de primera categoría lo estarán esperando si señor murió este fin de semana el empresario José Adán Chanito Aguerri Hurtado el papá de José Adán Aguerri el expresidente del COSEP papá de Juan Carlos Aguerri también director del Mercurio allá en Nicaragua a los 91 años nació en Managua y fue un hombre activo desde muy joven era el padre de José Adán como les digo José Adán Aguerri quien ha sido desterrado por la dictadura la vela fue ayer domingo y después fue su entierro en el cementerio Sierra de Paz fundó el club juvenil con el padre León Palé en 1952 y se involucró en el baloncesto como promotor del equipo femenino luego incluso trabajó en el boxeo o con boxeo por su estatura tuvo éxito en el fútbol el que se destacó como gran anotador del equipo La Salle campeones de la primera división en 1954 José Adán Aguerri Hurtado Chanito Aguerri Hurtado fue un gran apasionado por el cine el arte del cine le marcó su vida se involucró en el mundo del cine como agente y representante de agencias cinematográficas internacionales para Nicaragua llegó a ser el distribuidor oficial e incluso representante de compañías como Universal Paramount Warner y traía también algunas películas europeas comenzaron a proyectarse las películas en los cines González y Margot con su padre construyó el teatro Aguerri un lugar que se conserva como uno de los íconos de la vieja Managua que aún vive en la memoria de muchos Mercedes y María fueron también cines de su propiedad la cadena de cines rap nació después del terremoto 72 como la corporación de diversiones Aguerri Rap S.A. Que descanse en paz don José Adán Aguerri Hurtado Chanito Aguerri le mandamos un abrazo a su hijo José Adán que está desterrado igual a a Juan Carlos Aguerri que también y a toda la familia son cinco hijos María Elena José Adán Juan Carlos Fernando y Roberto todos de ellos ha pedido Aguerri Chamorro un abrazo a José Adán y a toda la familia de el hombre de los cines ¿sabía usted doña Adán que el sí el cines aguerri exactamente el cines aguerri yo no me acuerdo bien esa memoria la memoria me falla pero creo que este cine a lo mejor lo dice usted alguien que nos esté viendo y nos recuerda bien o me hace o me corrige creo que el cines aguerri estaba en la cercanía del Redentor del Redentor me refiero del edificio del Ministerio de Gobernación hacia el lago exactamente hacia el lago buscando el Colegio Bautista si estoy equivocado me corrigen por favor pero es lo que la memoria me da hasta este momento así que le mandamos un abrazo a no lo recuerdo exactamente el edificio en frente de donde estaba pero creo que es del semáforo del Redentor famoso semáforo del Redentor hacia el lago Ricardo López me dice que así es bueno ojalá y que no esté equivocado yo porque más o menos gracias porque yo sé que estoy ahí medio medio trastrabillando ahí me dice Amile Bonilla exacto vamos a ver eso es lo que yo creo del semáforo del Redentor hacia el lago ahí estábamos el cine aguerri y Chanito Aguerri Hurtado era de los a ver Antonio Morales me dice que era la calle del triunfo ves si aquí está Wilmer Quintanilla que me dice el cine aguerri quedaba cerca del ministerio del interior exactamente del semáforo del Redentor se le conoce también a ese semáforo ahí cuando uno baja de la norma de Tiscapa buscando para la plaza Inter ahí está un semáforo está también una oficina de la DGI ahí en esa esquina hacia el lago ahí quedaba aquí está Jai López que dice el cine aguerri quedaba el ministerio de gobernación guarango como una cuadra al lago a mano derecha hay ahí ahora un súper no sé si es un palí exactamente eso es que descansen en paz don José Adán Aguerri Hurtado si señor bien este fin de semana se realizó un foro acá en en Miami en la ciudad del Doral el foro principios democráticos por la libertad de Nicaragua ahí estaba ahí estuvo Félix Maradiaga y estuvo Medardo Mairena Félix en este video que grabó Azucena Castillo y lo compartió en su cuenta de Facebook dice que la dictadura ha reciado los ataques en contra de él y su familia han visto ustedes que sobre todo este fin de semana he visto que circulan videos de otro momento en el antiguos también este psicofante de la de la primerísima que parece estar enamorado de de Félix Maradiaga porque no lo deja cejar de un momento dice que los ataques Félix dice que los ataques de la dictadura se han arreciado y es porque a los eh al tándem siniestro al Betusto Ortega y a las cinco bollos les duele lo que hace todos los días y lo podemos pedir simplemente viendo la velocidad con el rey ha respondido en las últimas semanas atacando de una manera durísima yo no suelo en el público los ataques que ha sufrido mi familia y sus amigos que no tienen que ver nada sus propiedades despojadas sus pasaportes cancelados de cualquier zona vinculada y obviamente los ataques mediáticos con manipulación de video con alteración de fecha usando tecnología para confundir porque realmente a la cabeza se entiende está doliendo lo que estamos haciendo así que yo quiero decirles que los ataques que hemos recibido lejos de desmotivarnos me confirman que hemos hecho lo correcto hoy son más de 160 días en mediana libertad añadió Félix de nuevo en este foro principios democráticos por la libertad de Nicaragua que se realizó acá en la ciudad de Oral en Miami que él no está libre que su libertad como escuchaban ustedes es a medias porque no se puede considerar nadie libre mientras haya secuestrados políticos en Nicaragua entre ellos el obispo de Matagalpa Orlando Álvarez y demás secuestrados afirma que desde que salió de los calabozos de la dictadura cada minuto de su libertad lo ha dedicado a denunciar al régimen y procurar la libertad de ellos y digo me da la libertad porque yo no puedo pensar ni dejarme preocuparte conmigo en tan libre que su señor Rolando Álvarez está secuestrado no puedo hablar de que estoy libre mientras un pequeño productor de Nueva Segovia de Rancho Grande de Apanaz de La Iote de La Concordia del Viejo no puede producir tranquilamente no puedo hablar de que yo estoy libre si un estudiante no puede ir a la escuela sin que lo obliguen a estar estudiando los principios de un supuesto sandinismo de las historias de Rosario de Daniel como supuestamente heroína en los textos escolares de Nicaragua eso no es libertad y tampoco puedo decir que soy libre cuando tengo amigos queridos que no pueden ir a Nicaragua a ver a su padre que está en la tercera edad porque les han prohibido regresar al país pero lo que sí les puedo asegurar es que he usado cada minuto de mi libertad cada segundo de mi libertad invertida en esta lucha y en el esfuerzo de poder encontrar juntos un camino es lo que decía Félix Maradiaga en este foro primer foro principios democráticos para la libertad de Nicaragua dice Emmanuel Ortiz en un mensaje que manda por acá Luis nunca entrevistaste a Mayhealy Chanito Aguerri La Loba y otra entrevista estrella sería al comandante Luis Carrión voy por parte Mayhealy no quiere hablar José Adán tampoco quiere hablar La Loba lo entrevistamos fue el primero en entrevistarlo luego que salió de los calabozos de la dictadura y lo hice en el hotel Westin allá en la capital de los Estados Unidos en Washington y Luis Carrión pues creo yo que en algún momento sería oportuno traerlo para acá para para intercambiar con él algunos puntos vamos a ver si podemos lograr una entrevista con él si es que acepta la entrevista y podemos lograrla así que quedó como otras entrevistas quedó en pendiente con esa pero los otros Mayhealy José Adán negativo no quieren hablar están en su derecho a decir que no y La Loba yo lo entrevisté fue el primero que lo entrevisté al salir del hotel Westin al salir del calabozo de la dictadura montarse en el avión y estar allá en el hotel Westin en acá en Washington en ese foro en el primer foro de principios democráticos por la libertad de Nicaragua se presentó un video del expresidente de Chile Sebastián Piñera ¿verdad? donde mandó este mensaje a todos los nicaragüenses quiero expresar también mi total y absoluta solidaridad con las víctimas de las graves reiteradas e inaceptables violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen dictatorial que encabeza Daniel Ortega persecución política y religiosa censura detenciones arbitrarias destierros privación de la nacionalidad abusos y torturas son sólo algunas de las aberraciones cometidas por el gobierno nicaragüense también estos actos unidos a la corrupción y la incompetencia del gobierno de Nicaragua actual han conducido a Nicaragua a una gravísima y profunda crisis moral política económica y social admiro y aprecio profundamente el coraje la perseverancia la convicción la fortaleza que han demostrado los luchadores por la libertad y la democracia en Nicaragua son un ejemplo para todos nosotros gran mensaje del expresidente Piñera que también habla de los sacrificios que han asumido los nicaragüenses en la lucha por la libertad afirma Piñera que hay esperanzas y hay que seguir luchando sé conozco los duros y sacrificados momentos que viven ustedes y los sacrificios en que han debido incurrir por esta noble y necesaria causa lucha misión de recuperar sus libertades recuperar su democracia y recuperar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua pero hay esperanza recuerden ustedes que nunca nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer y que como bien decía Víctor Hugo no hay nada más fuerte en el mundo que una idea a la cual le ha llegado su tiempo y más temprano que tarde llegará el tiempo de la libertad la democracia y la dignidad en Nicaragua tienen toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo muchas gracias el expresidente de Chile Sebastián Piñera con ese mensaje que emitió en este foro que se realizó el sábado el primer foro Principios Democráticos por la Libertad de Nicaragua en el que participaron Félix Maradiaga y Medardo Mairena Doña Díquel dice que se acuerda de Piñera sobre todo no por ninguna otra cosa en Chile sino que por el rescate de los mineros efectivamente él estaba de presidente cuando se dio aquel caso en el que varios mineros quedaron atrapados y fueron rescatados de una manera extraordinaria una operación de la que todos fuimos testigos y que mantuvo en vilo al mundo entero mientras no se lograba rescatar aquella cantidad de mineros atrapados allá en Chile American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes son su mejor opción para resolver su problema legal migratorio cualquier situación de asilo solicitud de refugio reunificación familiar permiso de trabajo usted quiere que lo representen ante una corte de migración puede representarlo con todas las herramientas con toda la experiencia y con toda la seguridad ante la corte suprema de justicia si es necesario acá en los Estados Unidos 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar y el doctor Oviedo Reyes estará esperando por usted él y su equipo son los mejores capacitados si no existe una respuesta de parte del doctor Oviedo Reyes y su equipo nadie más podrá resolver su problema legal migratorio y a propósito de estos temas de foros y de lanzamiento de plataformas el próximo sábado se va a estar presentando acá en Miami una nueva agrupación se llama Sumemos la conforma gente absolutamente antisandinista al menos eso es lo que dicen en la presentación de este evento ha habido alguna turbulencia en la previa porque al parecer hubo desavenencias con parte de los que estaban integrando Sumemos pero aquí Milton González del tranque de Miami dice que el lanzamiento de Sumemos va el próximo sábado aquí están los detalles muy buenas tardes compatriotas les saludamos aquí desde Miami Florida aquí estamos frente al museo americano de la diáspora cubana en la 1200 colorway donde el próximo sábado 5 a las 12 del día se llevará a cabo el lanzamiento de la plataforma Sumemos la única plataforma anti sandinista la única plataforma de derecha anti sandinista y aquí los esperaremos el tranque de Miami va a estar presente este subservidor va a estar presente en el lanzamiento de la plataforma de derecha anti sandinista Sumemos los esperamos el próximo sábado 5 de agosto a las 12 del día aquí en la 1200 en el museo americano de la diáspora cubana muchísimas gracias dios los bendiga viva nicaragua pronto lo importante de este evento es lo siguiente escuche bien si usted es anti sandinista y usted coincide con la manera en la que plantean el tranque de Miami también entiendo que está el líder campesino Freddy Navas está incorporado a esta a esta plataforma entre otros si usted coincide con esta línea pues entonces esta es su oportunidad y además de eso me parece a mí que también es oportunidad de este grupo de personas o este grupo de estas agrupaciones porque una son varias pequeñas entre ellas pero varias que se están convocando pues si usted coincide con la línea de ellos lo más importante es que vaya a esta actividad y agrego nada más lo siguiente no puede después alguien decir que no hay un grupo anti sandinista que no resiste de ninguna manera a nadie que tenga que ver con el MRS ni con los UNAMO ni nadie que tenga que ver con con grupos que con los que no cortan flores de ninguna manera entonces si usted simpatiza con esta línea tiene la oportunidad y si se consolida el grupo pues entonces habría que ver cómo se va engrosando la fila de esta de este nuevo movimiento y a lo mejor son ellos los que van a constituirse en la plataforma para enfrentar al régimen Ortega Murillo verdad frontalmente sin ambaje y planteando la forma en la que hay que salir de la dictadura haciendo cabildeo a través de congresistas senadores empujando las ideas que tienen ellos en relación a NICAAT en relación a Ley Renacer usted es simpatizante de este tipo de de movimiento es la oportunidad sábado ahí está la invitación que hizo Milton González 5 de agosto allá en la en el museo de la diáspora cubana así que haga usted acto de presencia y no ponga después pretexto sino que hay espacio para usted que es antisandinista y que no quiere saber absolutamente nada de nada de nada ni la S del sandinismo entonces ahí tiene la oportunidad de congregarse de concentrarse de sumarse y estar tranquilo con personas que simplemente tienen la misma manera de ver las cosas que usted no hay pretexto bien recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se dé un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello allá en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas antes de llegar no se olvide de marcar el 281-888-5184 para que haga su cita le garantizamos que además del retoque y refrescamiento en el color de su cabello toda la tensión que usted necesite perdón toda la tensión que usted necesite para verse elegantísimo elegantísima lo va a recibir la va a recibir en el mejor salón que hay allá en la ciudad de Bel Air en Texas en todo Houston en Just Roots Color Bar definitivamente que sí un señor Chimmy José no estuvo este fin de semana en la iglesia Santa Ágata andaba en misiones pastorales acá en Estados Unidos siempre pero el padre Marcos Omarriba que es el párroco de la iglesia habló en esta en esta homilía sobre aquel pasaje en donde Salomón el hijo del rey David le pide a Dios sabiduría sabiduría para poder gobernar al pueblo que tenía enfrente Dios se regocijó lógicamente cuando escuchó cuando le pregunto ¿qué querés? ¿qué querés que te dé? pues la mayoría de nosotros que pediría hay que sacarme la lotería quiero más vida quiero riqueza él no quiero sabiduría escuchemos al padre Marcos Omarriba porque pedir sabiduría para gobernar es pedir el espacio para saber servir a los demás y nos olvidamos de que este don que Salomón le ha pedido a Dios es la base el fundamento del éxito no solo propio sino que también el éxito de la familia y de los demás y de nuestros países Salomón le dice señor dame sabiduría de corazón certeza de corazón o sea dame sinceridad de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo quiere decir sabiduría de corazón quiere decir que yo sirva a los demás que encuentre la felicidad de ellos que sepa llevarlo detrás de este monte a pastos verdes mejores pero vivimos en un mundo en que cada quien corta a quien no empuja con uno lo vemos en nuestros países lo vemos en nuestra sociedad lo vemos en nuestras familias un padre jala por un lado la madre jala por el otro la sociedad va por un camino y por el otro lado no camina nadie añadió el padre Marcos Omarriba que la sabiduría la sabiduría de corazón es la que sabe distinguir entre el bien y el mal afirmaba hay mucha gente inteligente pero pocos sabios y hay gente que es sabia pero que no es inteligente escuchemos Salomón le pide sabiduría de corazón ¿para qué? porque la sabiduría de corazón produce un fruto que es la esencia de la felicidad y la paz de un pueblo de la paz de una familia de la paz de una persona le dice porque con la sabiduría de corazón yo voy a poder distinguir entre el bien y el mal y seguir el bien pero la mentalidad de viveza de arribismo de pensamiento que mucha gente se cree y que se olvidan de Dios y la sabiduría de corazón no produce la diferencia entre el bien y el mal sino que produce mal nada más dice Salomón ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? solamente con Dios se puede gobernar un pueblo solamente con un corazón lleno de sabiduría la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia hay mucha gente inteligente pero pocos sabios hay mucha gente sabia y que no son tan inteligentes pero la sabiduría es saber distinguir evaluar y escoger entre el bien y el mal además el padre Marcos Omar Riva dice bueno ok Salomón el sabio Salomón le pidió a Dios esa esa capacidad de con el corazón distinguir saber distinguir entre el bien y el mal Dios estaba contento con esa petición porque no le pidió como le decía ni larga vida no le pidió riqueza no le pidió matar acabar con sus enemigos tampoco no le pidió perseguir ni desterrar a sus enemigos oiga bien parece que está hablando de Nicaragua el padre Marcos yo lógicamente que lo sitúo en Nicaragua porque es lo que nos está pasando ¿no? pidió sabiduría para gobernar algo que falta mucho en un mundo con tanto bruto y tanto sátrapa con poder al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y él le dijo por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos que hay veces se utiliza a Dios y se mata en el nombre de Dios y se sacrifica en el nombre de Dios y se persigue en el nombre de Dios y se expulsa de los países en el nombre de Dios porque somos cristianos pero las obras y las acciones hablan algo diferente ni la muerte de tus enemigos sino sabiduría para gobernar hay mucho bruto gobernando en el mundo hay mucho sátrapa gobernando en el mundo gente que no le interesa el bienestar de sus pueblos que tienen la capacidad y la habilidad donde están y en la posición que están para ser un paraíso un vergel de sus propios países igualmente en los hogares y en la sociedad en que vivimos te voy a conceder le dice además lo que no me has pedido te voy a enriquecer la riqueza viene con la certeza y con la sabiduría de corazón y no es una riqueza monetaria es una riqueza de felicidad de corazón y de paz y de amor gran homilía del padre marco somarriba a quien le mandamos un abrazo nuestro saludo gran mensaje de verdad este este domingo allá en la iglesia Santa Agatha y hablando de iglesia tres años desde que se se perpetró aquel acto abominable diabólico y satánico en contra de la imagen de la sangre de Cristo en la capilla de la catedral en Managua 31 de julio del año 2020 un fanático de la dictadura entró y lanzó una bomba un cóctel molotov dentro de la capilla de la sangre de Cristo que como les digo se trata de un acto abominable una imagen centenaria adorada por los católicos nicaragüenses por décadas fue destruida en asunto de segundos recuerdan ustedes que la gente que estaba en la capilla vio al hombre cuando lanzó el cóctel molotov sin embargo hace cínica muy rápidamente le salió el paso indicando que unas veladoras habían podido generar el incendio al tomar fuego en las cortinas pero también se habló de un atomizador se acuerdan de un spray de esos que se utilizan para para regar plantas para diseminar alcohol a veces y entonces tenía alcohol el supuesto se acuerdan esa era la versión de asesínica de la guardia sandinista no había o sea la guardia sandinista no había dicho absolutamente nada y asesínica que mandó lógicamente a quemar la imagen porque ella se contrapone a todo lo que significa la fe cristiana y particularmente la fe católica mandó entonces o dijo en su letanía del mediodía del 31 de julio del 2020 que no había mano criminal sino que fue un accidente que se provocó con las veladoras primero después agarró fuego supuestamente las cortinas y después salieron con el cuento del atomizador en aquel momento el cardenal leopoldo brenes calificó de acto terrorista en contra de la iglesia esta situación que como les digo acabó con una imagen centenaria con una imagen de más de 100 años que los católicos nicaragüenses hemos adorado o habíamos adorado durante tanto tiempo esto definitivamente marcó el rumbo de por donde venían las cosas después se habló incluso de una investigación internacional para determinar para que no fuera ni la dictadura ni los organismos de derechos humanos los que estuviesen denunciando tal situación y que no se prestara ninguna manipulación eso se habló en algún momento nunca se dio la investigación la imagen fue destruida y hoy se cumplen tres años desde aquel acto absolutamente abominable satánico diabólico Marcos Carmona director de la CPDH acá en Miami recordó el acto señalándolo como un atentado cobarde escuchemos sus palabras como Comisión Permanente de Derecho Humano definitivamente recordamos este hecho cobarde este atentado terrorista perpetrado verdad por la dictadura sandinista contra la capilla e imagen de la sangre de Cristo de la Catedral de Managua que precisamente como tú señalas ya hoy hace tres años que se dieron estos hechos y definitivamente que este acto despreciable de irrespeto a la libertad religiosa de los católicos en Nicaragua evidenció el cinismo y la manipulación de la fe verdad del régimen sandinista que al no poder someter y no poder callar a la iglesia utilizó estos actos perversos verdad dedicado a atacar y estar fomentando el odio el resentimiento que a diario se ve que existe por parte de la dictadura añadió Marcos Carmona que esto no es una cosa nueva simplemente recordó que en los años 80 la dictadura la primera dictadura militar sandinista se regocijaba se alegraba atacando a la iglesia católica a todos sus representantes y que por tanto lo que estamos viendo ahora es una continuidad de aquellos infames actos estos ataques han venido sucediendo desde los años 80 verdad ataques perversos que no solo eran contra los curas no solo eran contra los guías espirituales sino que también recordemos que muchos templos católicos se ponían artefactos explosivos había bombas molotovs que hacían explotaban enfrente de las parroquias definitivamente que estos actos represivos de la dictadura contra la iglesia no solo se han dado en estos últimos meses sino que se han dado desde los años 80 esta es una práctica común que tiene verdad la dictadura y hoy lo estamos viendo que así como tienen detenido a Monseñor Rolando Álvarez y más de siete periodistas al igual que el destierro y amenaza constante y el congelamiento de las cuentas bancarias se dio en la época de los 80 además Marcos Carmona afirma que la idea es siempre silenciar a la iglesia afirma que han venido avanzando en el objetivo pero que se les olvida a los dictadores a los guarangos Ortega y Murillo que la iglesia siempre ve siempre toda la historia la iglesia siempre ve siempre ha visto y siempre verá para que se alisten ver pasar el cadáver de sus perseguidores delante de sus ojos lo que ellos quieren es silenciar a la iglesia y lo han venido logrando porque sabemos que hay mucho cura que tienen temor y entendemos que el miedo es algo nacional del ser humano sin embargo la iglesia hemos visto que ha permanecido por dos mil años y ha visto pasar a todos las personas o sus detractores y en este sentido no dudamos que vamos a ver pasar también y vamos a ver caer a esta dictadura que en algún momento vendió una imagen hace muchos años por el dos mil siete de que todo era paz y reconciliación pero en su corazón siempre ha preservado el odio contra la iglesia y contra los guías espirituales y contra la misma feligresía es lo que decía Marcos Carmona director de la CPDH acá en Miami en Managua Santo Domingo va a bajar hacia la capital después de tres años cuatro años cinco años de no hacerlo normalmente digo normalmente porque se supone que todo lo que está ocurriendo hoy mañana y los días en los que el santo está en la capital y regresa pues es parte de una suerte de conversación bien llevada entre el arquidiócesis de Managua y la dictadura de Ortega digo esto porque en días pasados Juan Erges Carballo que es el párroco de la iglesia de las sierritas dijo que el hecho de que la procesión del santo se pueda llevar a Managua y que se camine junto a Santo Domingo es parte de la capacidad de una buena conversación o de conversar bien o de una conversación positiva es tan positiva la conversación que hoy hemos visto estas imágenes que han sido divulgadas a través de los medios oficialistas y los medios oficiales de la dictadura en donde se ve a este trío de delincuentes este trío de píos con el cardenal Leopoldo Brenes conversando muy amenamente e incluso ustedes ven en las cuentas de los medios oficialistas como están informando de la situación es una conversación muy amena se le observa se le ve en la fotografía muy contentos son mayordomos impuestos por la dictadura porque es la iglesia la que ha decidido quien es el mayordomo o la mayordoma de las fiestas patronales de Santo Domingo pero en esta ocasión o desde últimos años la decisión de la iglesia queda pintada como pájaro en la pared y han sido desde la dictadura que se han impuesto a los mayordomos de las fiestas patronales de Managua este trío de delincuentes ninguno de ellos mejor que el otro todos delincuentes de marca mayor han decidido una y otra vez en el caso de la tal Reina Rueda y el servil arrastrado de Enrique Armas ser ellos los que se pasan la tajona de la mayordomía porque se les ocurrió de esta manera veamos como los medios de la dictadura hablan de este hecho con la bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán de su altar en la iglesia de las sierritas dieron inicio a los preparativos previos al recorrido que realizará este primero de agosto rumbo a Managua la tradicional misa de la bajada de Menguito fue presidida por el cardenal Leopoldo Brenes y contó con la participación de la alcaldesa de Managua Reina Rueda y el vicealcalde Enrique Armas así están las cosas en relación a Santo Domingo yo diría yo tengo la sospecha de que en esta parte hay algo que no no explica a nadie de momento y es que ¿por qué Managua ¿por qué Santo Domingo? ¿por qué esta fiesta? yo soy de Managua y siempre siempre me gustó desde muy niño pensar en que en agosto está esa fiesta patronal de jolgorio de alegría de tradición pero ¿por qué en Managua sí y en el resto del país no? ¿por qué en Managua sí y en Jinutepe no? ¿por qué en Managua sí y por qué en Matagalpa no? ¿por qué en Managua sí y en otras zonas del país donde hay también santos patronos y hay toda una fe desbordada de la población en relación a cada uno de sus santos ¿por qué en Managua sí y en el resto no? ¿por qué esa capacidad de conversar no se puede alcanzar en el resto del país? La pregunta creo que es válida hay que hacerla Doña Deikel me decía más temprano cuando miraba las fotografías y miraba todo el jolgorio que hay que busca cómo normalizar la situación en la capital en relación al santo de nuevo me parece a mí que es importante que se haga ¿no? es un paso hacia adelante en recuperar lo que es la tradición la fe la tradición y la costumbre religiosa y también la alegría de Santo Domingo en Managua yo creo que es importante y sobre todo respetar que la gente tiene promesas aunque algunos consideran que es una fiesta pagana porque bueno la cantidad de borrachos que van la gente pensando en el alboroto y demás pero bueno me alegra mucho que haya respeto a esta a esta fiesta en particular pero me me cuestiono o me cuestiona me inquieta porque en el resto del país nos pasa lo mismo es una es una pregunta que creo que es válida Doña Díquel me decía ¿has pensado en que bueno se trata de una fiesta que genera cantidad de millones de Córdobas a la alcaldía de Managua por ejemplo a la empresa privada por ejemplo cuántas latas de cerveza se venden solamente entre hoy mañana el 4 y el 10 hay cuántas botellas de licor cuántos pagos de permiso para que el hípico por ejemplo tenga un espacio alguien que quiere ver pasar a los caballos de dos pisos enfrente estamos hablando de 3.500 caballistas no sé cuántos tramos a lo largo de esa ruta entonces me dice plata plata que no se puede perder plata aquí me está diciendo lo mismo Antonio Morales también la fiesta de Santo Domingo genera mucha plata y la dictadura guaranga sabe que necesita empujar la economía porque están fregados económicamente necesitan generar plata gracias a Johnny Reyes que nos mandó ahí un un super chat bendiciones para él y para su familia y es más o menos lo que lo que ha pasado la pregunta es válida ¿no? ¿por qué Managua sí? ¿por qué Masaya no? ¿por qué Managua sí? ¿por qué Nandaímen no? ¿por qué Managua sí? ¿por qué Matagalpa no? es una pregunta que creo que hay que hacerla a propósito de esto a finales de la semana pasada el padre Luis Toro que es venezolano cuestionó fuertemente a los sacerdotes a los obispos y a los curas que están en Nicaragua veamos parte de esta intervención del padre Luis Toro ahorita allí en Nicaragua un obispo levantó la voz lo metieron preso y ¿dónde están los otros curas y los otros obispos? escondidos tienen miedo lo pueden meter en la cárcel entiendan que bárbaro lo metieron en la cárcel te llamó el mundo te cuento cobardes y te llamarán cobardes escuchen San Juan capítulo 16 versículo 1 en adelante estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas los expulsarán de la sinagoga se lo traduzco en castellano si es un cura los sacarán de la iglesia del templo no le permitirán predicar en el templo siendo sacerdote no le darán permiso para predicar las mismas autoridades incluso de la iglesia el padre Luis Toro que a la luz de la palabra de Dios indica la misión de quien asume el sacerdocio quien asume un liderazgo en la iglesia y que cuesta cuesta porque en una situación como la que se vive en Nicaragua pues las consecuencias son demasiado altas sin embargo habla de lo que significa de la perspectiva de la palabra decir si yo quiero ser sacerdote decir si yo acepto esta parroquia si yo acepto este obispado sigamos escuchando al padre Luis Toro acá en esta parte de su enseñanza y aún viene la hora bárbaro y aún viene la hora doña lupa cuál es la hora aún llega la hora cuando cualquiera que os mate bárbaro se dan cuenta que los curas no son tan tontos tienen miedo a que los maten porque nunca escucharon la palabra de Jesús que dice no temas a los que matan el cuerpo pero que no pueden matar el alma hoy tenemos a un gran hombre de Dios al obispo Rolando Álvarez para quien pide un fuerte aplauso hombre creyente valiente no cobarde dispuesto a dar la vida y no se doblega ante los hombres y el gobierno le dice todo esto te doy si te postras y me adoras y él dice adorarás únicamente al Señor tu Dios vuelven a meter a la cárcel y lo volvieron a meter a la cárcel bárbaro sacerdote y obispos así necesitamos en el mundo entero grandes palabras del padre Vistoro para Monseñor Álvarez y se emociona se levanta y celebra la actitud del obispo de Matagalpa que le dice si yo puedo recuperar mi libertad y todo esto le dice como le dijo el diablo a Jesús en los 40 días todo esto puede ser tuyo le dice si me adoras no de volver para la cárcel le dice tranquilo amigo tranquilo amigo que tranquilo amigo que me quedo en la cárcel quédate con tu riqueza y con tus porquerías padre Luis Toro siempre señalando y pueden decir algunos que es un crítico desde fuera y que no valen sus palabras pero yo creo que es importante la reflexión que él hace sobre lo que significa el sacerdocio sigamos escuchando llegará el momento otra vez y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate escuche escuche cualquiera que los mate vean ahí está el problema pensará que rinde servicio a Dios pregúntele al presidente de Nicaragua si él está haciendo bien o está haciendo mal con meter preso al obispo Rolando Álvarez él dice por amor a Dios porque soy cristiano creyente verdadero a ese cura a ese obispo diablo consotada lo meto en la cárcel y tengo que darle la vida se la quito por amor a Dios porque soy creyente así es pregúntele a los comunistas del mundo entero en Venezuela y en cualquier parte levantan contra los ministros de Dios y dicen que son cristianos los de Venezuela es el colmo bueno el de Nicaragua también dice que es católico creerán que dan culto a Dios grandes palabras del padre Luis Toro venezolano que vuelve a ver ese Nicaragua y exalta la imagen la actitud la consecuencia del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos sí señor sigale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado el saborcito de debatir el saborcito de analizar siempre siempre sin tapujos y recuerde que la familia multiservice múltiples múltiples respuestas a todos sus problemas en un solo lugar 1905 del WES y la 35 calle esa es la dirección taxes personales corporativos item number servicios de migración servicios de carga puerta a puerta todo esto en un mismo lugar que es la familia multiservice de Norma Miami marque los teléfonos desde cualquier parte de los Estados Unidos y resuelva todos sus problemas según su lugar si está en la Florida vaya si está en la Florida si está en Miami vaya a la familia multiservice de Norma Miami y por favor disfrute de la atención esmerada que su equipo está ahí para brindarle además que el café con rosquillas o las rosquillas con pinolillo que le sirven en la familia multiservice son extraordinarios así que por favor no se pierda la familia multiservice de Norma Miami está esperando para resolver en un solo lugar usted se cruza de un escritorio a otro y va resolviendo de uno a otro escritorio cada uno de sus problemas y recuerde que usted usted es un nicaragüense que debe seguir luchando por la libertad y la democracia y debe apoyar a los medios de comunicación independientes y nosotros siempre le invitamos a que se haga Patreon www www.patreon.com pleca café con voz de 3 dólares mensuales usted puede convertirse en un patrocinador directo de este programa y romper con nosotros el muro de la censura que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el Betusto Ortega y Asesínica Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua gracias a los que ya se hicieron Patreon gracias a los que se van a hacer y gracias a usted que va a recomendar a otros que se sumen a la familia de los Patreon vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes al final del programa vamos a decirles cuánto recogimos para Marcos Medina el resto del fin de semana y así que estésse atento después de la pausa regresamos con el doctor Humberto Belli historiador ex ministro de educación sociólogo para hablar casualmente de la situación de la iglesia tres años después de la quema de la imagen de la sangre de Cristo hacia dónde va la iglesia de esto y más conversaremos con nuestro invitado pero luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos es café con vos sinforto y la la y la la y ¡Gracias!